Maremoto ¡Tú tranquilo, Spikey! ¡Seguro que se pasará pronto! ¿Lo habéis sentido? ¡Qué viento! ¡Háblate una en una! ¿Lo habéis sentido? Desde luego. Ha habido muchos daños. Unos pocos, pero ¿ha habido heridos? Ningún herido. Eso es lo que importa. Ha sido genial y emocionante. No, si hubiera habido heridos. Pero no los ha habido. Gumi me está preguntando si habrá más maremotos. Han existido siempre. ¡Genial! Bueno, siempre y cuando no haya heridos, claro. No me digas. Pues eso no lo sabía. ¿Qué? ¿No sabías? Que ha habido daños en las cuevas termales. ¡Ay! Mis padres fueron allí justo después del maremoto. ¡Y también los míos! ¡Y los míos! ¡Tenemos que ir! ¡Esto es malo! ¡Malo y muy grave! ¿Por qué? No salen burbujas de las cuevas. Y el techo se ha derrumbado. Y las rocas han caído por todas partes. Pues es verdad. Es muy grave. Ese es el problema. Las rocas han bloqueado las salidas de las cuevas. ¿Qué ocurrirá si permanecen bloqueadas? No permanecerán bloqueadas. ¡Ay! ¡Padre! Pero, señor, ¿cómo se van a desbloquear? La presión interior aumenta. En poco tiempo, todas estas cuevas volarán por los aires. ¡Oh, no! ¿Se puede entrar en las cuevas para intentar desbloquearlas? Es imposible. Es demasiado peligroso. ¿Qué podemos hacer, señor? Esto no tiene solución. Hay que evacuar acuáticas. O sea, que tenemos que dejar nuestro hogar. Exacto. Marchaos a hacer las maletas. No queda mucho tiempo. No, Tenti. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar fuera. No sé si nuestras casas seguirán aquí cuando regresemos. Pero sé que estaremos a salvo en las tierras lejanas. Mis padres ya han ido allí para buscarnos un lugar donde vivir. Iremos con el rey tiburón. Tenemos que irnos. Hay que marcharse. Nadie puede entrar en las cuevas y desbloquear los canales. ¡Ay! Yo tampoco quiero abandonar mi hogar. Pero ya oíste lo que dijeron. Es demasiado peligroso permanecer. ¿Listos para marchar? Sí, padre. ¿Y tus amigas? Les dije que se dieran prisa. ¡Ya estoy aquí, señor! ¿Y dónde está Estrella? Estoy llegando, majestad. Te echaré un último vistazo para asegurarme de que lo tenemos todo y nos iremos. Y preparaos para más temblores. No va a ser el último maremoto. Lo sabemos, padre. ¿Tenti? ¡Tenti! ¿Dónde estás? ¿No estaba contigo? Sí, estaba conmigo. Justo detrás de mí. ¡Pulpita! ¡Tenemos que irnos! ¡No tardaré! ¡Tenti! ¡Ayudémosla! ¡No podemos! Cuanto antes encontremos a Tenti, antes nos iremos. A veces creo que hablo sola, Gumi. Y ahora estoy hablando sola. ¡Gumi! ¿Dónde estás? ¡Tenti! ¡Tenti! ¿Sabía que nos íbamos? ¡Lo sabía! ¿Pero por qué se ha ido? Ojalá lo supiera. Puede alcanzarnos más tarde. Sí, Sabel camina hasta las tierras lejanas. ¿Dejaríais a Spike o a Gumi atrás? ¿Sabes que eso nunca? ¡Tenemos que encontrarlo! Spike podría saber dónde está. ¡Llévanos, Spike! ¡En marcha, chicas! ¿Chicas? ¡Estrella! ¡Tiburina! ¡Pulpita! Ah, ¿por qué todo tiene que ser tan difícil con esas tres? ¿Les cuevas termales? ¿Pero qué hace Tenti aquí? ¡Tenti! ¡Vamos, sal de ahí! ¡No puedes hacer nada! ¿No ves que hay que despejar demasiadas piedras? ¡Y eres muy pequeño! ¡Por favor, sal de una vez! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Esto es horroroso! ¡Este lugar podría explotar en cualquier momento! ¡Mi padre se va a poner furioso! ¡Tenemos que volver! ¡Yo no me iré sin Tenti! ¡Envía a Gumi a decirle a tu padre dónde estamos! ¡Está bien! ¡Gumi, ven a dándelo lo más rápido posible! ¡Es imposible que Tenti pueda mover todas esas rocas! ¡De eso nada! ¿Qué ha dicho? ¡Quiere ayudar a Tenti! ¡Olvídalo, Spike! ¡Te lo prohíbo! ¡Spikey! ¡Vuelve aquí! ¡Tenemos que entrar a por ellos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Esto es mejor que no nos precipitemos! ¡No nos queda otra! ¡Ay! ¡Porque siempre me dejaré convencer por ellas! En fin, creo que podremos meternos por aquí. ¿Estás bromeando? Pues no hay un hueco más grande que ese. ¡Oh! ¡Spikey dice que por dentro es mucho más grande! Bueno, espero que tenga razón. Yo os guiaré. Manteneos juntas, ¿vale? Muy bien. Vamos a estar muy apretadas, chicas. ¡Aquí queda un hueco muy estrecho! ¡Más estrecho que esto! ¡Ay! ¡Me he atascado! ¿Estás atrapada, estrella? ¡Más bien atascada! ¡Lo mismo! ¡Digo! ¡Retuércete, estrella! ¡Retuércete! ¡Me estoy retorciendo! ¡Voy a conseguirlo! ¡Ay! 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 ¿Dónde está Spikey? ¡Allí! ¡Con Dendy! ¡Ya están trabajando! ¡Ayudad! Si conseguimos despejar la ropa, las aguas termalas volverán a fluir. ¿Y qué pasa si no lo conseguimos? Es mejor no pensarlo. Debí suponer que las princesas estarían justo donde no deberían estar. ¡Ya nos falta un poco! Sí, ya nos quedan muchas por mover. ¡Chicas! ¡Padre! Vamos, salid de ahí. Estamos apuntados a despejar las piedras, señor. Solo falta una roca más grande. ¡Ay! 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 Se va a producir otro maremoto. Es inútil. Esto no se mueve. ¡Gumi! Quizá él lo consiga. ¡Vamos, Gumi! ¡Ayúdanos! ¡Lo hemos conseguido! Muy bien. Tenemos que irnos. Vosotros primero. ¡Ah! ¡Vete encima y preparaos para retorceros bien! ¡Ah! Menos mal. Dejad que os ayude. Vamos, estrella. ¡Rápido, pulpita! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Ya está a punto! ¡Ay! ¡Agarraos algo! ¿A qué nos agarramos? ¡Entre nosotros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Estáis todas bien? ¡Estáis bien! ¡Ni un rasguño! ¡Oh! ¡Padre! ¿Estás bien? Lo que estoy es... asombrado. Mirad eso. ¡Las aguas termales! ¡Están fluyendo! ¡Salvada! Y también el reino de acuática. ¡Hurra! ¡Sí! He enviado mensajes a todo el mundo para que regresen a sus casas. Todo ha vuelto a la normalidad. ¡Eso es maravilloso, señor! Hoy habéis demostrado un valor excepcional. Voy a recomendaros para la medalla del valor. Los tres sois unos héroes. ¡Aquática! ¡Aquática! ¿Qué? Sí. Sin vuestros esfuerzos, este palacio estaría en ruinas. Toda acuática estaría en ruinas. Os lo agradeceremos eternamente. Pero... ¡Padre! ¿Qué pasa con nosotras? Ah, sí. Vosotras tres. Nosotras también mostramos valor. Sí, es cierto. Y también hemos ayudado a salvar a Cuática. Cierto es. Pero no parece contento, señor. Eso es. Porque lo que hicisteis era peligrosísimo. Y no debisteis marcharos de aquí. Pero solo queríamos... Y por eso... No puedo enfadarme con vosotras. Porque hicisteis bien en enviar a Bumi a buscarme. ¡Gracias, señor! Pero... Ahora debéis acompañarme y aceptar vuestro castigo. ¡Nuestro castigo! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? Todo el pueblo os está agradecido. Sois unas heroínas. ¿En serio? De... ¿Verdad? Así que vuestro castigo será pasar el resto de la tarde... ...oyendo a toda esta gente vitorear lo buenas que sois. Podré soportarlo. No lo dudo. Pero la próxima vez que decidáis marcharos de ese modo... ...avisadme antes. ¡Sí, señor! Son buenas amigas y son princesas... ...pequeñas amigas nadando en el mar. ¡Princesas del mar!